Escuchas la gran compañía, XHCV en Ciudad Valles, transmitiendo con veinticinco mil watts de potencia, desde Londres y Atenas y Número, Lomas Poniente. La gran compañía, noventa y ocho punto uno, FM, teléfono en cabina, treinta y ocho dos cero cero cincuenta y dos, y en todo el mundo, lagrancompanía punto com, la diferencia de escuchar radio. Ya no puede caminar, porque no tiene, porque levanta, marihuana que fumar.